Buenos días y bienvenidos de nuevo al desayuno de la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Javier Poyán, director de marketing y desarrollo comercial de la Cámara de Comercio. En esta ocasión tenemos con nosotros a Ibercaja, socio protector del Club Cámara. Está con nosotros para ello José Vicente Marco, director territorial de Madrid y Noroeste, que nos va a dar las 10 claves para ser atractivo a financiadores e inversores. También contamos con nosotros, con Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, que nos va a ayudar a conducir este desayuno. Pero antes de comenzar, me gustaría indicar que el desayuno va a ser grabado. Vamos a cerrar los micrófonos, a silenciarlos, para que sea más fácil el transcurso y desarrollo del evento y nos oigan ruidos de fondo. Os vamos a pedir también, por favor, que os identifiquéis con vuestro nombre y el nombre de vuestra empresa para tener una mejor interlocución a la hora de hacer preguntas, etcétera. Y os recuerdo que las preguntas las podéis formular a través del chat que iremos pasando para tener un poco de orden a nuestros invitados. Para aquellos que no sois socios del Club Cámara todavía, quiero indicaros que este Club de Empresas tiene un objetivo de visibilidad, de networking, desarrollo de actividad comercial entre el ecosistema empresarial y os animo a que visitéis nuestra web, camaramadrid.es, que vengáis a conocernos, que nos preguntéis y que estaremos encantados de responderos y tratar de animaros para que os ponéis a esta gran familia. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más y poco más que añadir para esta introducción. Voy a dar paso a Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos los que estáis conectados. Primero, quiero saludar a José Vicente Marcos, director territorial de Madrid y del noroeste de Ibercaja. Bienvenido. Buenos días. Tratado de tenerte aquí. Buenos días. A Juan José Sánchez Puch, que es presidente del Club Cámara, director general de ISDE, también socio protector como Ibercaja. A todos los socios que estáis del Club Cámara, a los empresarios y, en general, a todos. Buenos días y bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos en la Cámara de Comercio de Industria de Madrid. En este caso, con Ibercaja, con José Vicente Marcos, socio protector del Club Cámara. El club que, como bien ha dicho Javier, nos dedicamos a dar visibilidad a las empresas, a que se haga networking, porque la Cámara de Comercio de Industria de Madrid, precisamente, tenemos entre panos, es de dar servicio a las empresas y que el Club Cámara sirva para que nuestras empresas puedan hacer negocios entre ellos, darles visibilidad con las empresas que se acercan a la Cámara, que, bueno, pues este año han sido 45.000 empresas las que han dado servicio a la Cámara, 8.000 algunos los que hemos formado en el Instituto de Formación Empresarial y que tenemos en nuestra cartera de clientes las 540.000 empresas que hay en la Comunidad de Madrid. Hoy, como digo, tenemos a Ibercaja, banco conocido por todos, sistema financiero, que, como todos sabemos, es la gasolina que tenemos y necesitamos todas las empresas. Si no es por el sistema financiero, evidentemente, nuestra economía no puede progresar, nuestras empresas no pueden progresar a la velocidad que muchas veces requieren para hacer inversiones, para hacer proyectos de crecimiento, o para, en determinados momentos, pues también poder salvar baches, ¿no? Y vimos en una época de la crisis del 2008, en el cual, bueno, pues se habló de aquello que dijimos por la parte de la construcción, pero que haya estado respaldando el sector financiero y que, en esta pandemia que hemos pasado, si no llega a ser gracias al sector financiero, evidentemente, el destrozo que se hubiera hecho del tejido empresarial español con las consecuencias que eso supone el empleo, hubiera sido un auténtico desastre. Por tanto, el sistema financiero español, hay que ponerlo en valor, hay que agradecer, le contamos con ese apoyo que es muy importante, que es fundamental para que nuestras empresas sigan funcionando, tengan opciones de crecimiento para inversión, para internacionalización, etcétera, etcétera. Hay veces que los empresarios nos encontramos, oye, ¿qué es lo que ocurre? Porque presentamos un proyecto, se aprueba, no se aprueba, y hoy, precisamente, lo que José Vicente viene es ayudarnos, aclararnos, guiarnos de cómo, muchas veces, el lenguaje que podemos tener los empresarios para un determinado proyecto no es, a lo mejor, el que el sistema financiero necesita, y es por un puro desconocimiento, unos estamos en una línea, y el sistema financiero está en otro, y simplemente no se trata de decir qué necesita el sistema financiero para conocer lo que estamos haciendo, y que eso dé más probabilidades, evidentemente, si el proyecto es viable para que esa empresa tenga financiación, y si esa empresa consigue financiación, mantenemos la empresa, mantenemos el empleo, y podemos hacer que crezca, que es lo más importante, que si a la empresa le va bien, como siempre digo, le va bien a toda la sociedad, cuantas más empresas, mejor para toda la sociedad. Y hoy, por eso el título, son 10 claves para ser atractivo a financiadores e inversores, no solamente para la financiación, sino que también nuestras empresas tenemos que poner el foco en el futuro, y sobre todo en un tejido empresarial, como es la PYME, que es el 99% del tejido empresarial español, abrirse a inversores, abrirse a proyectos de crecimiento, muchas veces sin orgánico, que es lo que nos puede dar ese salto, ese incremento del tamaño fundamental para competir mejor dentro y fuera de nuestras fronteras. Y hoy, en particular, abordar todas las cuestiones, que muchas veces tenemos esas dudas, y que estoy seguro que José Vicente nos va a facilitar, nos va a ayudar, y eso es importante para el día a día de nuestras empresas. Y además, con un banco como Invercaja, que está siempre cerca del cliente que ha hecho una apuesta importante, para ese pequeño y medio empresario, que en Madrid también ha hecho una apuesta muy importante por nuestras empresas, y eso es algo que hay que poner en valor, y que los empresarios, como digo, es necesario, es importante, y que agradecemos vuestra postura, vuestra apuesta, y que vayamos de la mano, porque al final tenemos que formar equipo. Cuando tenemos un proveedor, en este caso, del dinero, al final es un partner, es un socio con el que tenemos que ir juntos. El sistema financiero Invercaja está encantado que le vaya mejor al banco, porque el cliente será más grande y más unadero. Por lo tanto, creo que la jornada de hoy es muy interesante, muy importante, y tenerte aquí es un lujo, José Vicente, y estoy seguro que nos vas a ayudar mucho en esa parte de cómo conseguir mejor financiación. No se trata de más de la necesaria, sino de mejor financiación y la adecuada para nuestras necesidades, e incluso ese traje a medida que hace falta muchas veces de una forma, como es el caso de Invercaja, que puede hacer algo más personalizado y algo más cercano. Y sin más introducción, yo te doy la palabra a ti, José Vicente, para que tú puedas hacernos una breve presentación, y luego ya vamos a pasar a un turno de preguntas que te iré haciendo y que estoy seguro que tú darás muy buenas respuestas al respecto. Por lo tanto, te doy la palabra a José Vicente, bienvenido de nuevo, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ángel. Una vez más, tengo que agradecer la acogida de tu cámara. La verdad es que nos encontramos con mi casa. Y, bueno, pues nuestro propósito y la razón de que hoy estemos aquí presentes no deja de ser otra que tratar de aportar valor. Queremos acompañar, en este caso, fundamentalmente a las empresas, y además a las pymes, en sus procesos naturales de crecimiento y de desarrollo. Y, lógicamente, ahí la financiación fue un papel muy importante. Antes de irme, torno a si te parece en materia, sí te quiero agradecer esa referencia que haces a esa apuesta en valor del sector financiero durante toda la crisis. Fuimos también un servicio básico. En el caso de Ibercaja, todas las oficinas permanecieron abiertas durante toda la crisis, en un momento de incertidumbre, y es algo que también debemos agradecer a todos los éticos comerciales que componen cada una de las oficinas, gracias a lo cual fuimos capaces también de distinguir cosas, que hay financiaciones, con el aval de DICO, gracias a las cuales muchas de las empresas que siguen pasando por dificultades han podido sobrevivir con la silencio de esa situación y que ha creado el temporario. Nuestra aspiración, como tú bien decías, es en un banco cercano, por eso lo llevamos en el ADN, y al final lo que buscamos es ese ejercicio de acompañamiento a las empresas. Como dice nuestro propósito, lo que buscamos es ayudar a las empresas y también a los particulares a que construyan su historia, porque al final nosotros también esa historia la vamos a sentir como propio. Obviamente estamos en un entorno muy complejo, ya veníamos de un problema de una ruptura de suministro de materias primas en la fase final de la pandemia, ahora se incorpora también la barra de Ucrania, eso como todos sabemos ha producido un encarecimiento, sobre todo de lo que es el gas y el petróleo, y eso está derivando y ha producido un entorno de mucha incertidumbre, volatilidad, inflación, y evidentemente eso está impactando, lógicamente de diferente manera, unas empresas que a otras, pero está teniendo su impacto en las cuentas de resultados, en la confianza, y si me lo permites incluso a veces en las expectativas que puedan tener los empresarios de sacar adelante sus proyectos, pero quiero dar también un mensaje positivo y de esperanza, porque pensamos que al final, incluso en este contexto, hay oportunidades de negocio, hay proyectos viables, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, qué requisitos son los que son necesarios, y por lo tanto, vamos a ponernos a trabajar de la mano, empresas y entidades financieras, para ser capaces de seguir construyendo la economía, seguir construyendo el futuro, y aportar valor que al final es para lo que estamos. Así es, como decía, estamos en un contexto de un periodo corto de tiempo, ha dado muchas complicaciones, pero como siempre, tenemos que superar obstáculos, y precisamente en esa superación de obstáculos surgen nuevas oportunidades que hay que aprovechar en su momento de dificultad, pero a la vez de oportunidades. Quería hacerte una pregunta en la línea de lo que estás diciendo, El sector bancario tiene el foco en el crédito empresarial, y las empresas resultan un segmento naturalmente estratégico, para nosotros como cliente, pero también para el país, es fundamental, ¿no? En el entorno actual que decías, de incertidumbre creado por la guerra de Ucrania, la inflación, que también es otra barrera, la inflación de dos dígitos, porque la inflación de un 2%, un 2,5% puede ser gasolina, pero ya de dos dígitos, ya es otra cosa que impacta relativamente en las cuentas de las empresas, los resultados. ¿Tú crees que esta situación puede modificar este apetito financiero de los bancos o el interés de los inversores, ahora que también hay mucho dinero que se están moviendo por ahí en diferentes fondos o particulares, por los proyectos de las empresas ante el contexto que tenemos ahora actualmente? No, yo creo que al final siempre hay oportunidades, como decía antes, evidentemente hay unos sectores que ante una determinada circunstancia, luego también tendremos ocasión de comentar, hay sectores o mercados que se pueden ver más impactados de una manera que de otra, pero yo creo que al final siempre hay oportunidades para sacar proyectos adelante. Lo más relevante que se está produciendo, aparte de lo que lógicamente es toda la situación macro y de incertidumbre, que poníamos de manifiesto, traído sobre todo al sector financiero es el incremento que se está produciendo de los tipos de interés, que ya es una realidad. En pocas ocasiones hemos asistido a un incremento de los tipos de interés de una manera tan abrupta, tanto en calibre, en magnitud. Sí, pero ¿dónde lo conectas? Es que, operacionalmente, no se podría meter que estaba en negativo, prácticamente al menos 0,50, hace muy poco tiempo, y ya en este momento no es que nos hayamos puesto en positivo, nos hemos puesto en el 0,25. Pero es que además las previsiones que tenemos de cara a final de año, de este mismo año que nos ocupa, 2022, es que nos podamos situar con el anivígol incluso niveles de 1,25. Esto es lo que hoy están cotizando los mercados. Bueno, al final es una situación de tipos de interés reales negativos en relación a la inflación que tenemos, que estamos en niveles próximos a niveles del 8%, y desde luego el incremento que se produzca de tipos de interés no tiene ninguna pinta de que vaya tampoco a ser un factor determinante. Ningún proyecto de negocio que de alguna manera sea viable debería haberse afectado por una subida de unas cuestiones financieras en niveles que estamos comentando de 2,6%, 3%, es decir, son cifras con altitudes totalmente asumibles. Totalmente, y además es que tiene que dar el margen para eso, lógicamente, porque si no era un proyecto muy de baja, no es un 3% de su facturación, es un 3% de la parte que ha pedido para financiar, con lo cual es mucho menos del total de su facturación. Y además yo siempre he tenido muy claro, todos vivimos tener nuestro producto o servicio y tener un margen. Nosotros vendéis dinero y evidentemente tenéis que tener, no tiene sentido interés negativo porque el interés positivo, como estábis en este caso, eso al final lo que a vosotros os da un margen, un beneficio que eso os da más posibilidades de invertir más crédito, más activo en el mercado. Mientras cuando estáis en negativo lo que hace es contraer porque tenéis menos margen para ello. Lo cual, lo antiguo, el proyecto tiene que poder pagar eso y eso al final es mejor para todos, por eso lo va a ser los 2,5% de la inflación que creo que es puede ser gasolina. Esperemos que lo antes posible se ajuste. Lo malo está la pérdida de poder adquisitivo, que esa es la que habrá que intentar equilibrar. ¿Cuáles son los principios básicos que vamos a hacer entonces en un proyecto de inversión y que las empresas deberían considerar antes de pedir financiación o presentar un proyecto? Bueno, pues entonces empezamos ya un poco con lo que es el objetivo de la sesión y en primer lugar como primera clave fundamentalmente quería destacar la experiencia. Yo creo que en un entorno de incertidumbre, en un entorno de volatilidad como el que nos contamos en este momento la experiencia es un grado, siempre lo ha sido pero en este contexto todavía más. Entonces cualquier proyecto a la hora de financiarse no es lo mismo solicitar una financiación para un proyecto de ampliación de una actividad ya conocida que una empresa viene desarrollando que meterse en una financiación de un proyecto para una actividad que por así decirlo sea nueva para lo que es la experiencia o la trayectoria de la empresa. Evidentemente siempre vamos a ver con mejores ojos el primero que el segundo y al final lógicamente las novatadas se acaban pagando. Entonces ahí manda por así decirlo la pudencia. Dicho esto hay alternativas es decir yo puedo tener interés en explorar un determinado sector en el que tradicionalmente no me he movido como empresa pero también puedo buscar alianzas puedo buscar socios que sí que conozcan ese entorno y volvernos conjuntamente por lo que buscan realizar los primeros pasos. Nosotros allí por ejemplo en Ibercaja y a través de la fundación tenemos también un proyecto que es una realidad el ecosistema más empresa que no es más que una plataforma donde lo que se hace es poner en contacto con empresas de todos los tamaños de todos los sectores startups y donde lo que se busca es la generación de sinergias la co-creación de proyectos talleres de formación y cualquier tipo de inquietud que puede ponerse de manifiesto y que bueno pues es un foro donde se intercambian experiencias donde se intercambian conocimientos y donde por qué no también pueden surgir alianzas como la que estaba comentando que puede ayudar a sufrir en un momento determinado esa falta de experiencia. Es importante y yo recuerdo me decía la teoría vale cero la experiencia vale uno y las dos diez pero yo creo que va justo en la línea de lo que estás diciendo efectivamente y luego pero claro pero vienen nuevos proyectos y esos nuevos proyectos lo que estáis haciendo a través de la fundación es que le estáis buscando partners le estáis buscando socios de gente con experiencia y que es tanto con pulmón que ahí es donde vosotros acompañáis que es bueno también un tema estratégico porque ahí puede haber mucho de lo que es el crecimiento inorgánico a lo mejor entran o se unen con otra empresa que yo creo que también es otro punto importantísimo. Bueno fíjate Ángel si me lo permites ayer mismo tuvimos un foro de máxima relevancia en Madrid Madrid del foro donde bueno se trataron muchos temas pero precisamente la ponencia en la que terminó nuestro consejero delegado Cristóbal Iglesias abogó precisamente pues lo que es una alianza de colaboración en este caso el caso de Ibercaja con Microsoft y se ponía de manifiesto que aparte de la colaboración de las dos grandes empresas en las que están implicados los primeros directivos de las dos organizaciones es cierto que luego a través de ese ecosistema más empresa y a través de toda esa alianza pues ha habido empresas que han podido participar en pequeñas partes y startups que han participado en pequeños desarrollos que tienen que verlo con un proyecto más global se buscan sinergia se buscan colaboraciones y además eso en muchas ocasiones enriquece los proyectos y porque no reconocerlo también le da la de mucha más agilidad totalmente es importante entiendo que el nivel de planeamiento con el margen con el crecimiento de la compañía lógicamente recordamos la crisis del 2008 que hablábamos antes precisamente fue relacionado por la toma de riesgos excesivos por parte de algunas entidades financieras que los señales de la pandemia de la crisis se mostraron insostenibles y sobre este punto el sector bancario está muy aprendido yo aquí si lo que añadiría a nuestra pregunta yo creo que esa concentración del riesgo lo que hubo fue más monocultivo por la parte de construcción aunque se dieron la época de dinero fácil ¿cómo lo veis ahí? Yo porque se entienda bien me gustaría ser un poco didáctico en este momento hay que diferenciar claramente cuando uno habla de fuentes de financiación hay que diferenciar claramente entre lo de la financiación bancaria y lo que es la financiación a través de lo que es aprobación de capital las entidades financieras por definición tenemos un nivel de asunción de riesgo pendiente a cero de hecho cualquier proyecto que financiamos pensamos que es viable y por eso apostamos por él luego evidentemente estadísticamente hablando se demuestra que hay un pequeño porcentaje 2% 3% que en un determinado puede tener dificultades dificultades que sobrevienen con el tiempo pero que en origen desde luego se valoró que el proyecto podía ser viable como consecuencia de eso la financiación bancaria comparativamente con cualquier otro tipo de financiación y especialmente lo que es la financiación vía capital es una financiación extraordinariamente barata cuando entra un socio con capital a través de la aportación de capital el retorno que espera es muy superior estamos hablando de niveles posiblemente de doble dígito y por lo tanto el nivel de asunción de riesgos es muy superior y por lo tanto pues al final digamos hay un binomio rentabilidad en una entidad financiera el nivel de que lo que se asume es limitado no podemos olvidar que somos gestores de dinero ajeno que los clientes no depositaban en la entidad financiera tenemos que velar por la solvencia de la propia entidad financiera y por la seguridad lógicamente de los depósitos que nos realizan nuestros clientes y en el caso de un inversor de capital evidentemente se asume una posibilidad de pérdida muy superior pero lógicamente el retorno de desesperada también es muchísimo más elevado entonces eso es lo que hace o lo que determina por así decirlo ese punto de prudencia por parte de la entidad financiera y marca hechos diferenciales como que un inversor de capital no te pide garantías en un proyecto de inversión la garantía es el propio proyecto o el análisis que hace el plan de negocio del propio proyecto mientras que la entidad financiera lo que busca básicamente es la capacidad de devolución de la financiación que nos ofrezca el propio proyecto dicho esto al final por tener los temas un poquito más centrados cualquier proyecto de inversión hay que tener en cuenta de que diferenciar por un lado lo que es la empresa que solicita la financiación y por otro lado el proyecto la empresa como tal lo que aspiramos es que cuanto mejor capitalizada esté muchísimo mejor y luego respecto a lo que es el proyecto de inversión lo que vamos a buscar siempre es una aportación de recursos propios por parte de la empresa al final precisamente por todo lo que he explicado hace un momento lo que buscamos es que el riesgo sea compartido y para la entidad financiera en este caso para nosotros como banco pues es determinante que la empresa realice una aportación de recursos que puede ser más o menos relevante dependiendo de la finalidad de la inversión o dependiendo del sector aquí no existe una regla fija pero sí el denominador común de esa aportación de recursos propios a partir de aquí para las empresas que pueden tener mayores dificultades para aportar esos recursos propios existen otro tipo de alternativas complementarias que yo creo que son especialmente interesantes para pymes y para microempresas incluso pequeños pequeños negocios que son fórmulas como pueden ser por ejemplo las sociedades de garantía archipo nosotros en el caso de Ibercaja y especialmente aquí en Madrid somos muy activos tanto con Aval Madrid como con IberAval y también a través de esa fórmula somos capaces de darle forma y de viabilizar proyectos que son una alternativa para sacar adelante cualquier proyecto de inversión y efectivamente cuando alguien aporta su propio capital para su proyecto lo que os da también es confianza y credibilidad si tú te la juegas y ya te vas a preocupar y ocupar de que eso se haga adelante partiendo de la base que el riesgo cero no existe lógicamente ni en esto ni en nada y para aquellas empresas que no disponen de la cantidad de fondos propios existentes para aprender un proyecto y no cumplir con este porcentaje que exigís ¿qué recomendaciones o alternativas creéis que puede recomendarse? Pues mira aquí en este punto primero hay una premisa muy importante y a veces el análisis que de riesgo lo puede hacer una entidad financiera puede contribuir porque nos dedicamos a esto a arrojar luz y a dar pistas a la empresa de cómo orientar o cómo analizar ese proyecto para empezar cualquier proyecto de inversión lo que suele requerir es una implantación de manera gradual y normalmente en nuestra experiencia lo que vemos es que es mejor acometer proyectos donde vayamos combinando fases de expansión por así decirlo donde incrementas capacidades con fases de consolidación ¿vale? hacerlo de una manera prudente pausada en el tiempo otro tema determinante es la capacidad de autofinanciación de la empresa luego hablaremos del gran de negocio pero que la empresa sea capaz de generar recursos suficientes para atender el cargo de la ya no solamente la carga financiera de la deuda sino todo el resto de costes dentro del proyecto de inversión pues es determinante y cuando todo esto aún así no acabamos de cuadrar las cifras pues nuevamente tenemos que apelar a la posibilidad precisamente por lo que comentaba hace unos minutos de que a lo mejor necesitamos una aportación de capital esa aportación de capital pues puede marcar muchas veces la diferencia ¿no? entre que el proyecto sea viable o no sea viable donde no llega la financiación bancaria la financiación vía capital puede ser relevante y bueno pues en el mercado hay diferentes fórmulas de ampliaciones de capital desde por supuesto los fondos capital en el mismo un momento determinado pues pueden ser también una oportunidad bueno crowdfunding que se ha puesto muy de moda sobre todo con las actividades que tienen que ver con temas de digitalización y luego también hay otro tipo de alternativas que tienen que ver con por ejemplo el recurso directo a los mercados para empresas de cierto tamaño como puede ser el mercado alternativo de renta fija alternativas existen ¿qué es lo que sucede en nuestro país? culturalmente hablando escasamente el 15% de la financiación de las empresas es de origen no bancario digamos que el sistema financiero probablemente por lo que te apuntaba al principio al final la grandísima mayoría del tejido empresarial son pequeñas empresas pymes pequeños negocios y evidentemente pues el recurso a los mercados es más complejo pero al final lo que se demuestra también es que bueno pues por ejemplo en las economías anglosajonas la financiación bancaria nos representa más allá del 50% y el otro 50% tiene otro origen y en países de Europa Central pues nos podemos mover en torno del 30% por lo tanto digamos que el caso de España es diferencial en cuanto al nivel de dependencia a nivel de la financiación bancaria y bueno ese papel se que hemos jugado hasta ahora nosotros encantados para nosotros ha sido una oportunidad pero aprovecho simplemente para hacer el llamamiento de que junto con la financiación bancaria también existe otro tipo de alternativas complementarias es importante nosotros ya estuvimos debatiendo que habría exactamente para decir hay la alternativa que no es competencia es complementaria eso es muy importante y ese tejido empresarial de tan pyme y sobre todo mucha micro tremendamente atomizado es lo que hace que aquí esté todo el sistema bancario pero estoy convencido que si realmente hiciéramos un plan estratégico del país llegando a acuerdos con ese crecimiento inorgánico las arquezas que cogen tamaño necesitarían mucha más financiación proyectos mucho más globales porque tendrían más recursos y estoy seguro que probablemente ese 50% de la financiación bancaria de ese momento probablemente sea más que el 90% o el 85% de ahora me refiero a un valor absoluto que sería mucho mayor por lo cual es bueno para todos los bancos estudiáis todos los números de la empresa y del proyecto pero ¿cómo analizáis la parte esa del análisis del proyecto en sí mismo? bueno pues esta sería la cuarta de las claves de lo que decíamos que iba a ser nuestro objetivo de esta sesión de trabajo al final cualquier proyecto de inversión tiene que traer y venir acompañado de un plan de negocio y ese plan de negocio tiene que ser verosíbil tiene que ser creíbil los analistas cuando nuestros analistas de riesgos los de cualquier entidad financiera lógicamente pues entrarán al detalle conviene que sea un plan de negocio construido de abajo a arriba que sea realista que esté bien fundamentado y no como a veces puede suceder es cierto que son situaciones excepcionales pero a veces nos encontramos pues con proyectos que están construidos un poco al revés de arriba a abajo digamos que tiramos la flecha y luego ponemos la diana para que salgan los números que queremos que salgan y la verdad es que ese tipo de inconsistencia se detectan por así decirlo de una manera relativamente rápida pues porque al final los equipos que se están a analizar este tipo de operaciones evidentemente son equipos que también están especializados y luego otro tema importante que creo que debe acompañar a cualquier plan de negocio es que tenga tres escenarios posibles un escenario que habitualmente sea el más probable que sea el que en principio en condiciones normales se tendría que producir pero también puede venir acompañado de manera complementaria con un escenario optimista un escenario pesimista eso a la empresa también le tiene que ayudar ya no porque lo pidamos como entidad financiera sino que creemos que es algo interesante para la propia empresa tener un mínimo ejercicio un mínimo análisis de sensibilidad de ver cuál es la orquilla cuál es el rango y qué se puede mover en el proyecto y qué nivel de tolerancia tienen ante la evolución de ciertas magnitudes para que ya no solamente lo pones para afectar a otros como banco como entidad financiera sino por la propia viabilidad de la empresa se vea cuáles digamos pues eso los umbrales los que se puede mover con comodidad y a partir de qué hitos pues tienen que tener como luego también comentaremos activados o de planes de contingencia otro tipo de recursos para minimizar el impacto de situaciones extraordinarias pues que hasta ahora eran extraordinarias pero que con la época que llevamos entre pandemia guerra y demás resulta que se nos va normalizando ahora lo natural cada vez más es lo normal es el cambio y el contexto de la incertidumbre pues es un contexto en el cual tenemos que nos vamos a tener que seguir moviendo durante mucho tiempo por lo cual es bueno tener ese tipo de análisis de sensibilidad y tener muy bien delimitados donde tener nuevos superáneos a partir de los cuales para así decirlo podríamos poner en riesgo la viabilidad de nuestro proyecto estamos en un contexto de más que tiempos de cambio estamos en cambios de tiempo permanentemente pero bueno ese es el problema a ver si la experiencia que tenéis que rápidamente sabéis por dónde va y suele caer en los mismos errores que como bien has dicho cuando te os ejemplo le he puesto que primero tiene la flecha y luego muevo la diana para ver dónde tiene dónde va a caer y lo que estamos diciendo que todo lo que estamos viviendo en los últimos dos años ha puesto que manifiesto que todas nuestras previsiones estimaciones pueden quedar anuladas por estas circunstancias sobrevenidas que no tenemos experiencia cercana a la pandemia pues la anterior fue en cien años antes la más llamada línica española línica española una situación de una guerra ahora tan cerca que sí que volan los bancanes pero con tantas consecuencias económicas pues puede quedar anulada ¿cómo tenés en cuenta las posibles eventualidades a la hora de evaluar un proyecto en este contexto como bien has dicho de incertidumbre que se van moviendo los escenarios? Bueno pues esta es la quinta clave liga con lo que comentábamos hace un momento que es el propio plan de negocio y en este caso pues de lo que hablamos es la necesidad de tener un plan de contingencia es decir un plan de actuación para caso de que ocupe algo algo imprevisto yo aquí me gusta comentar a título de ejemplo no hace tantos años pues cuando vivimos en todo el proceso de reestructuración del sector por todo se es conocido afectó especialmente a las cajas de ahorro en su momento éramos 45 cajas de ahorro y después de todo este proceso pues hemos sobrevivido cuatro algo bueno al final lo que se pone de manifiesto y en todo ese proceso de transformación empezó a ser muy notorio se hizo muy público y había mucho foco mediático en los famosos test de estrés las pruebas de resistencia que era una otra cosa que lo que estamos comentando traído al mundo de la empresa es decir qué sucede o qué sucedería si sometemos el balance de una entidad financiera que en este caso nos ocupa con una empresa a una situación digamos estresada en términos macroeconómicos y ver ante esa situación qué planes de actuación o qué cosas podemos tener previstas llevándolo un poco más a lo que es el día a día de una empresa pues sobre plan de contingencia de acuerdo que se cargara un libro pero sí que por lo menos todo aquello que pueda ser previsible que lo tengamos contigo que puede ser previsible por ejemplo un cierto una cierta caída del nivel de ventas pues porque a nivel macro simplemente pues se resienta el consumo por una circunstancia pues que en este momento no somos capaces de anticipar bueno pues ver ese análisis de sensibilidad cómo nos puede afectar y de qué manera podemos hacer frente a veces nos encontramos empresas que lo que tienen es o que deben contemplar es un plan de contingencia situaciones como por ejemplo dificultades para encontrar personal de cierto nivel de cualificación o de ciertos perfiles que les puede generar un auténtico determinados ámbitos de actividad esto por ejemplo determinados sectores como pueden ser temas dedicados a temas de digitalización hay perfiles que son relativamente complicados de conseguir que están muy cotizados en el mercado y que normalmente determinado la salida de un equipo de trabajo puede afectar de manera determinada a la empresa eso es otro plan pues algo que deberíamos tener también previsto y lo mismo sucede por ejemplo en el caso de proveedores es decir nos hemos encontrado en esta última crisis precisamente fruto de las dificultades de suministro pues la falta de un componente que a lo mejor vale 100 euros pues ha puesto en peligro la comercialización del producto final que a lo mejor tiene un valor de 30.000 si tenemos componentes si tenemos determinado tipo de proveedores cuya falta de suministro nos puede llegar a paralizar la producción de nuestra actividad pues también es algo que deberíamos tener contemplado en nuestro plan de contingencia y luego hablaremos también de la diversificación pero son aspectos que tenemos que tener por así decirlo gestionados y que tenemos que tener contemplados y tener por así decirlo la hoja de ruta establecida de cómo responde cuando se nos den esa cifra entonces y una vez más el tamaño es importante porque claro cuando hay más tamaño tienes más recursos y tienes más posibilidad de actuar esto y luego los márgenes claro porque ese es el problema otros problemas tenemos que ir a un tema de mayor valor añadido que es lo que hace que nuestros productos superar ese gap de precios que es lo que da margen y es lo que tiene más colchón para tener planes de contingencia de imprevistos y para impedir y desarrollar relativamente que es y en esa línea ante esas posibles estas contingencias lo que estamos en este periodo por todo el tiempo de dos años que no solamente ha sido la pandemia y hablamos el tema del barco que se atravesó en el canal el volcán las inundaciones el subir a los contenedores todas esas contenedores ¿cómo que cómo analizáis ahí el diversificar para que haya otras líneas y que si cae una pues la otra pueda continuar ahí bueno pues como tú muy bien decías Ángel que al final eres perfecto conocedor de la realidad del tejido empresarial en función de tamaño es lo que determina un poco de ortona al final como filosofía la diversificación siempre es una buena idea siempre es un buen consejo porque bueno te ayuda a mitigar posibles riesgos que en un momento determinado no tengas no tengas identificados pero yendo un poco por partes y teniendo en cuenta que hay distintas tipologías de empresas distintos sectores el tamaño como decimos el sector determinante pero hay aspectos críticos por ejemplo clientes la diversificación de clientes si toda tu facturación o un porcentaje muy elevado de tu facturación depende de una única empresa esa empresa tiene dificultades posiblemente tomar la decisión de buscar otro proveedor pues automáticamente tienes un problema bueno pues es un tema de diversificación que hay que contemplar el mismo ejemplo que poníamos antes en el apartado de los proveedores en la medida de lo posible tienes que intentar tener un abanico de proveedores suficiente estas dos cosas yo creo clientes proveedores con más dificultades a lo mejor en determinados sectores pero es algo que evidentemente conviene tener claro y gestionar todo adecuadamente luego está la diversificación de mercados yo creo que ahora se ha puesto de manifiesto pues que tenemos una crisis que se ha desatado como hemos mencionado de la guerra en Ucrania y evidentemente eso no afecta igual a todos los mercados ni a todos los países hay empresas con más intereses en los países en conflicto aunque luego siempre hay una repercusión en este caso más claramente que otras veces a nivel mundial pero aquí evidentemente cuando hablamos de diversificación de países ya estamos hablando de empresas de una determinada envergadura grandes etcétera y luego está todo lo que tiene que ver como antes comentábamos con la diversificación de la financiación y aquí tenemos la roble palanca que antes comentábamos tanto la financiación vía pautación de capital como la financiación bancaria pero incluso dentro de la financiación bancaria conviene también y quizás me estoy tirando piedras en mi propio tejado pero es algo que como banco tenemos como se ha subido y además creemos que es saludable ¿vale? una empresa debe tener una diversidad de entidades financieras evidentemente depende del tamaño un pequeño negocio pues con una o dos entidades financieras puede perfectamente tener resueltas sus necesidades financieras y luego pues hay empresas medianas grandes incluso corporativas pues que tienen un punto bancario un formado con un producto elevado de entidades financieras ¿dónde está el punto de equilibrio? evidentemente para la empresa cuantas más entidades financieras maneja hay un punto a partir del cual también administrativamente supone mayor complejidad y también desde el punto de vista del negocio y de las compensaciones y de la relación empresa-banco hay un nivel de equilibrio así cualquier banco que se posiciona en la financiación de una empresa aspira a tener pues como tú decías antes un margen una rentabilidad al final como cualquier negocio cualquier concepto económica tiene que haber un margen para ambas para ambas partes entonces en función del tamaño de la empresa pues evidentemente hay unas posibilidades de reparto un negocio actividad entre todas las entidades financieras con las que trabajan y hay un punto de equilibrio que es bueno para ambas para ambas partes donde la empresa se puede encontrar con la financiación y con y la entidad financiera pues con la contrapartida con la asistencia y lo que va a tener ya no solamente lo que es la financiación sino lo que es la actividad de la empresa Javier hola Javier parece que se ha desconectado no sé si nos estáis oyendo disculparnos un segundo porque parece que ha habido un problema técnico Javier pero todos no estamos conectados si está oyendo si está oyendo aunque no haya vídeo pues seguimos con el audio disculpad todos por esto de que ha habido un problema técnico en general pero como nos dicen que nos estáis oyendo continuamos recopilando José Vicente todas las claves que nos has dicho yo lo que creo que lo que es más importante es transmitir credibilidad correcto al final en cualquier relación pero en la relación también con las entidades financieras y las entidades financieras y la empresa la credibilidad o si queramos incluso ya ponerle todavía un momento más concreto a la confianza es algo determinante entonces todos los aspectos que hemos estado comentando hasta ahora la experiencia la aportación de recursos propios las previsiones de realistas de plan de negocio la capacidad de reacción son todos aspectos que ayudan a poner luz y que ayudan a generar ese contexto de confianza que es lo que hace que al final una relación digamos financiera entre un banco una empresa fluya con la empresa lo que decías anteriormente es importante esa diversificación de mercados a través de la internacionalización clientes problemas luego hay sectores y sectores que puede tener más menos dependencia depende de la concentración que haya habido también del sistema bancario pero yo creo que eso trae las estrategias fundamentales tamaño diversificación por internacionalización o por líneas de producto también dependiendo cada sector hay algunos que tienen más concentración y otros menos y en esta credibilidad el conocimiento del cliente que el cliente a su vez conoce su negocio lo que entiendo un poco es que vosotros pondráis mucho más cómodos con clientes con el que tenéis ya una relación por lo tanto un histórico de un comportamiento de una evolución de unas reacciones ante diferentes situaciones lo cual bueno pues eso es parte de esa confianza a través de la relación para nosotros tener una relación de años con un cliente evidentemente pues es algo muy importante nos da mucho conocimiento nos da mucha información de una manera pues vamos a decir muy natural a través de la propia operatoria del cliente que un cliente a través de su línea de descuento pues estés viendo cómo funciona su día a día cuáles son sus necesidades de financiación cuáles son sus clientes te aportan un espacio muy relevante para pasar cuando por ejemplo ves los volúmenes de facturación a través del TTV además hoy en día que cada vez más después de la pandemia se analizan con tarjeta y al final pues toda esa información contribuye a un mejor conocimiento del cliente y por lo tanto pues ayuda a un mejor proceso como nosotros decimos a las entidades financieras de vinculación dicho esto y siendo importante todo este tema de la información nosotros aquí en Madrid por ejemplo y Vercaja evidentemente estamos en proceso de expansión y como tal proceso de expansión trabajamos ya 40 años de presencia en Madrid con muchísimos clientes empresas y particulares pero aspiramos a seguir creciendo y a cambiar a los clientes evidentemente sin limitarse a nuestra actividad solamente a los clientes que ya lo son de pasión con un cliente histórico pues no podríamos desarrollar nuestra nuestra actividad o no podríamos conseguir las metas que nos proponemos con esto quiero decir que es posible iniciar una relación con una entidad financiera o una entidad financiera con una empresa es cierto que en el origen partimos de una cierta asimetría de la información evidentemente los datos que los desconoces y que bueno pues la manera de suplir esto en un primer momento pues es con mayor aportación documental pues que ayude a suplir la no existencia de ese conocimiento por así decirlo histórico pero sí al final el conocimiento del cliente es importante y evidentemente tiene que haber como decía antes una confianza entre esa identidad financiera y en esa relación mutua lo que es la transparencia es decir el cliente tiene que ser honesto transmitiros los datos que aparte de que por la digitalización como hubieras dicho el catáfono de más se ve rápidamente pero cuanto más transparente sea evidentemente mejor evidentemente cuanto más información disponemos y cuanto más transparente es el proceso mucho más fácil es analizar la vivenida de cualquier operación y mucho más fácil también tomar cualquier decisión en relación con la operación para nosotros es muy importante que sobre todo además ya incluso cuando las operaciones están en marcha están conseguidas y la empresa está en proceso de funcionamiento normal ante cualquier eventualidad ante cualquier dificultad sea la propia empresa la que venga con toda la confianza del mundo y por encima de la mesa lo que sucede o la dificultad o la problemática con lo que se ha podido encontrar y desde luego nuestra vocación es la de encontrar soluciones conjuntas que para ellos puedan ser viables y que les ayudemos por así decirlo a seguir a hacer frente a esas dificultades y salir adelante con el que sea la propia empresa la que venga a anticiparte una determinada dificultad y no esperar a hechos consumados aparte de que es generador de transparencia y confianza pues esto sucede como cuando uno cae enfermo y empieza a tener los primeros síntomas si actúes al médico en primera instancia las posibilidades de encontrar una solución satisfactoria son mayores cuando el daño es mayor o cuando las dificultades o la capacidad de maniobra se va reduciendo evidentemente es más difícil encontrar pues si nos fallan las cuentas nos has dado nueve de las diez claves básicas ¿no? te faltaría una o la guinda pues la guinda precisamente como no puede ser de otra manera y la dejábamos para el final son las personas las personas entendiendo por personas fundamentalmente lo que es la propiedad de la empresa y el equipo por un lado en la propiedad de la empresa lógicamente pues como ya se ha dicho ¿no? es decir la capacidad de financiación que puedan tener la aportación de recursos la experiencia consultada que puedan tener el sector su visión del negocio y en el equipo directivo pues fundamentalmente ¿no? aparte del track record de la experiencia que pueda tener la alineación con la propia propiedad de la empresa también es algo determinante al final estos son aspectos cuantitativos y son aspectos cuantitativos que básicamente los resolvemos con mucha interlocución con mucha fluidez en la comunicación con la empresa nosotros para ello contamos con gestores especializados que además los tenemos clasificados en función de tipología de empresa de hecho por ejemplo en Madrid tenemos tres centros de negocio para empresas ya de cierta relevancia como las de facturación elevados donde los niveles de interlocución normalmente son a nivel del director financiero etcétera pero también tenemos otros equipos de personas especializados igualmente pues que tratan con empresas de tamaño más intermedio digamos no más de 10 millones de facturación y luego también tenemos un equipo pues especializado fundamentalmente en empresas negocios comercios que también los tenemos ubicados en oficinas con todo ello tenemos un equipo pues es alrededor de 150 personas que son los que por así decirlo dedican su actividad y su día a día precisamente pues a a ese conocimiento de esa empresa a esa interlocución y que son los que al final como banco nos aportan ese conocimiento y trasladan de puertas adentro pues lo que es la realidad de esa empresa y toda esa parte cualitativa que solamente muchas veces puedes conocer cuando vas in situ a conocer las instalaciones y como te sientas con los responsables y te cuentas sus ideas y te cuentas sus proyectos o incluso ves la propia actividad en una visita y eso para nosotros es importante porque no solamente está la parte cuantitativa sino que también está la parte cuantitativa me gusta oír mucho eso yo creo que lo que estás comentando además es un elemento que es una característica en este caso de ver caja no es ese banco más cercano se va con más personalizado lo que puede hacerte ese traje de medida que para eso hay que tener la filosofía el concepto la estructura la estructura para ello porque la digitalización es fundamental es una herramienta de gestión que nos hace más eficiente pero las personas al final somos esa guirna que has dicho tú que es importante en la que crees la que apuesta la que se implica la que se compromete y la que conoce o no conoce todo de todo me parece fundamental lo que has dicho y un elemento diferenciador importante como comentábamos ayer también nuestro propio consejero delegado la ponencia que comentábamos antes somos unos firmes convencidos del modelo híbrido el modelo híbrido que lo que pretende es aunar lo mejor del mundo físico que como tú ya dices siempre nosotros desde el punto de vista de nuestra relación con clientes en oficinas siempre los valores que llevamos en la libertaja en la profesionalidad en la cercanía en el servicio pero a la vez también eso tenemos que hacerlo convivir con un entorno cada vez más digital y en los dos aspectos tenemos que ser capaces de aunar ¿vale? entonces ese modelo híbrido en la práctica pues se traduce en que para mucha operatoria diaria cualquier empresa pues lo puede hacer a través de la banca electrónica pero también es cierto que al final nuestros equipos de gestores especializados pues cuentan con equipos de movilidad que les permite como ayer se puso de manifiesto mantener reuniones donde sea en la propiedad sea en las instalaciones de la empresa o en el sitio que al cliente les resulta más conveniente en cada momento con lo cual pues como decimos digamos ponemos la tecnología al servicio de ¿vale? y combina intentamos combinar lo mejor de esta manera aplicando estas 10 claves puede resultar más atractivo el proyecto del empresario de la empresa para el sector financiero sin duda al final si tenemos en cuenta todo lo que hemos todo lo que hemos dicho al final como banco lo que buscamos es el sentido general de todos los colegas de cualquier entidad financiera pero desde luego en el caso de Ibercaja lo que buscamos son relaciones estables relaciones de largo recorrido que creemos que son los más beneficios de todas ambas partes porque al final pues en el mundo financiero básicamente compramos y vendemos dinero pero en realidad por debajo de todo eso hay algo mucho más importante es que compramos y vendemos con fianza somos generadores de confianza y esa confianza se construye con todo lo que hemos estado comentando con la aportación de experiencia con lo que hemos dicho de la aportación de capital con la transparencia con un plan de negocio increíble todos los elementos que hemos puesto encima de la mesa y evidentemente pues eso es algo que requiere tiempo por eso nosotros somos convencidos de que esas poblaciones en medio y largo plazo es cuando acaban dando sus frutos quizás en un primer momento pues cuando estás en una primera fase de conocimiento del cliente como comentábamos antes donde nos cuentas con todo el historial pues como banco te posicionas de una manera vamos a decir prudente pero la apuesta decidida es acaba siendo un proveedor de referencia y en la medida que ese proceso de vinculación esa generación de confianza esa mejora en el nivel de conocimiento del cliente se va incrementando nuestra apuesta de decidida desde luego esa posición como decía como proveedor de referencia y que la empresa pueda juntar con nosotros para cubrir todas aquellas necesidades que se vayan presentando a lo largo y nos hemos entrado en la conversación todo de la financiación bancaria y tú crees que estos todos estos estas claves estos consejos que has dado pueden servir igual para la inversión en capital sí es un poco lo que decíamos antes hay matices es decir los matices cuáles son pues vuelvo a reiterar por un lado el inversor de capital lo que busca fundamentalmente es la revalorización de su inversión y la obtención de un dividendo al final cuando tú inviertes en capital lo que pretendes obtener es una rentabilidad que cubra ese coste de oportunidad del capital y tradicionalmente pues podemos estar hablando de entornos del 8 o 10% o porcentaje superiores desde el punto de vista de una entidad financiera lo que busca es otra cosa diferente es la capacidad de la capacidad de la negociación se analiza aspectos aspectos distintos y eso también es lo que hace comparativamente hablando que el precio que aplicamos el factor que esperamos sea significativamente más bajo que el de un inversor en capital y básicamente pues esos son los matices que tenemos entre un tipo de financiación y la otra pero buena parte de todo lo que hemos comentado aplicaría a cualquiera de las dos alternativas y has dicho cómo puede ser atractivo para una empresa con todas estas claves que tú nos has dado y al revés un banco atractivo para una empresa exacto bueno al final cada banco tiene su propuesta de valor somos una empresa de servicios como tal empresa de servicios al final la única manera de conocer es probando dándonos la oportunidad nuestra propuesta de valor la tenemos muy clara creemos mucho en las personas en los equipos especializados y de hecho nuestros clientes valoran el servicio de sus gestores los gestores de libercaja tenemos una valoración de las más altas del sector eso al final es servicio es calidad es excelencia en el servicio pero evidentemente para conocer eso hace falta hace falta nosotros evidentemente nuestra propuesta de valor va en esa en esa línea y encantados de cada vez más seguir colaborando y seguir trabajando con un mayor número de empresas no solamente en Madrid sino en todo el país eso será muy buena noticia estoy seguro y lo que hablabas antes de asumir a los tipos de interés ¿crees que puede perjudicar a la hora de que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones las cuotas de los préstamos que hay anteriormente que estén avariando y que no hay la cuota y en la presentación de nuevos proyectos que lo puede hacer como comentábamos y has contado al principio lo puede hacer que sea menos viable por esa capacidad de retorno que genere o crees que no va a perjudicar esta subida de tipos es lo que comentábamos antes los niveles de tipo de interés en los que nos vamos a mover no van a ser tan elevados como para poner en cuestión un plan de negocio de capital este bien fundamentado y por lo tanto yo creo que debería ser algo perfectamente asumible por parte de cualquier empresa está claro que ha pasado a la historia la época de los tipos de interés pero también está descartado que volvamos a tener tipos de interés como los que tuvimos hace tiempo si nos moveremos del 15 el 16% incluso del 8 o del 9 que llegamos tampoco y nos ha doble dígito pero sí es cierto que los tipos de interés se pueden mover en niveles no sabemos no acabaremos 2-3% tipos de interés de este tipo tampoco debe poner en cuestión de negocio de ninguna es bueno para todos porque al final esos son márgenes para otros al tener más beneficio más posibilidad de dar más crédito es un más riesgo y yo creo que al final eso es bueno y es lo lógico vosotros vendéis dinero y por ese tanto dinero tenéis que ser los márgenes es que pagar la estructura mantenerla invertir y apostar más va a ser mucho más determinante pues un poco cómo evolucione la situación macro nosotros en Rivercaja hemos actualizado las últimas previsiones económicas hemos ajustado a la baja la previsión que teníamos de crecimiento del PIB no obstante la seguimos manteniendo un poco por encima de la previsión que mantiene el propio gobierno pero estaríamos en niveles del 4,7% aproximadamente para este año veníamos de una previsión de casi el 7% pero es cierto que toda la crisis que se ha desatado ha cambiado por completo la situación y a la par que hemos reducido la previsión para este año la hemos incrementado para el próximo y la hemos situado en niveles de 4,8% cuando teníamos de 4% con las previsiones que hace nuestro equipo de estudios al final la visión cual es llevado a la práctica pensamos que la recuperación de los niveles pre-pandemia se va a retrasar aproximadamente un semestre respecto de lo que estaba previsto y que quizás ese nivel de recuperación no sea tan intenso porque inicialmente estaba previsto pero en cualquier caso yo creo que también nuevamente habría que lanzar un mensaje de optimismo una cosa es que no vayamos a recuperar con niveles de crecimiento del PIB del 7% que no vayamos a tener una recuperación digamos tan exuberante tan importante como la que estaba inicialmente prevista pero hay que poner de manifiesto que seguimos hablando de un crecimiento una previsión de crecimiento del PIB que por no ser tal pues no estamos moviendo niveles de 4 y pico llegando al 5% es decir ese es un nivel para una economía como la nuestra ya avanzada de crecimiento muy notable donde por lo tanto se reducirá mucha actividad económica crecimiento del empleo habrá oportunidades de inversión vuelvo a decir no tanto como nos hubiera gustado pero desde luego en ningún momento a pesar de lo que pueda aparecer por el entorno ni se trata de una situación de crisis ni de destrucción de empleo ni de caída del PIB estamos hablando de niveles del 5% cuando lo normal en una economía como la nuestra en condiciones normales antes de la pandemia pues es moverse en niveles del 1 y pico del 2% por lo tanto hay que poner en valor que un 5% es una revisión muy importante de crecimiento efectivamente y un 5% era el ejemplo que se ponía en China antes de la pandemia como crecimiento exponencial y ejemplar para un país que evidentemente que está en desarrollo y está bastante desarrollado pero es un dato positivo es crecimiento sobre el año anterior que ese es el mensaje al final es que es un 4,8% más que el año anterior por lo tanto es positivo menos de lo que teníamos previsto bien de acuerdo pero teníamos previsto un 10% pero hemos sacado un notable joder está hemos sacado un notable ah bien progresamos adecuadamente eso es y pues nada más tenemos Javier estamos en tiempo tenemos ahora como 15 minutos de preguntas y te pasamos a ti el turno para que puedas trasladarle a José Vicente las preguntas que hayan ido mandándote ¿vale? muchas gracias presidente muchas gracias José Vicente tenemos alguna pregunta tenemos aquí una persona y esperamos que sean muchas más que está montando una empresa que está con con el proyecto y ahora mismo están viendo todo el tema de financiación y la inversión externa entonces nos preguntan en dónde y a quién pueden dirigirse dentro de Vercaja para presentar su proyecto ¿dónde tendría que ir de Vercaja? es que como se ha desconectado la pantalla principal perdóname un segundo para presentar su proyecto es lo que lo que ha preguntado yo creo que es lo más fácil ¿ahora? ¿se me oye ahora? no, pero hemos entendido la pregunta que alguien quiere presentar un proyecto y lo que traslada José Vicente es que dónde tendría que ir a presentar ese proyecto qué oficina de Vercaja especializada en análisis de empresas proyectos y demás ¿es correcto? es correcto eso es mucho más sencillo que eso nosotros tenemos como decía nuestros equipos de especialistas pero lo más fácil y lo más práctico es acudir a cualquier oficina nuestra de Vercaja y desde nuestra oficina en función de las características de la empresa del proyecto de su tamaño le pondrán en contacto con el especialista adecuado por lo cual cualquiera de nuestras cerca de 140 oficinas que tenemos en la comunidad de Madrid desde allí seguro que le pondrán en contacto con el especialista que corresponda dentro del equipo que comentaba yo anterior hay muchos nuevos empresarios que se acerquen y que presenten proyectos y así hagamos crecer el principio empresarial nos preguntaban también por otro lado si podían si podías enumerar esas 10 claves con una palabra una característica que lo defina y de forma sencilla pues mira hay una palabra que a mí me encanta que es la palabra sostenibilidad que ahora está tan de moda al final todo esto es una cuestión de equilibrios y dentro de lo que es la cuestión de estos equilibrios pues hay algo muy importante que es y todo puede ser financiación ajena tiene que haber una aportación de capital la propia empresa a través de ese proyecto si el plan de negocio está bien construido tiene que ser capaz de generar su propia autofinanciación a medida que la empresa genera más autofinanciación también va cobrando una mayor capacidad de endeudamiento y por lo tanto dimensionar y dimensionando con el paso de tiempo y de manera gradual lo que es el proyecto y lo que es su capacidad instalada y por lo tanto al final todo esto nos lleva a un concepto que a mí me resulta especialmente atractivo que es el de crecimiento sostenible al final cualquier proyecto empresarial de éxito por definición tiene que aspirar a crecer si no crecemos si no avanzamos pues el propio devenir de los tiempos nos lleva para atrás por lo tanto no hay otra alternativa que seguir adelante eso está claro pero hacerlo de una manera sostenible es determinante ¿vale? para yo creo que cualquier empresario tiene claro hasta donde puede llegar hasta donde llega su capacidad y a veces también se nos puede producir algo que es peligro que a veces se produce que entre comillas es muy de éxito es decir un negocio en un momento determinado va tan bien tan bien tan bien y tal vez empieza a crecer y a expandirse de una manera tremenda hasta que prácticamente se pierde la capacidad de mercado por lo tanto ahora que está tan de boga el concepto de sostenibilidad que aplica a muchos ámbitos social medioambiental pero traído al ámbito económico yo me quedo con el concepto de sostenibilidad de que haya un punto de equilibrio entre todos los aspectos que hemos puesto encima de la mesa y que todos colaborativamente financiación ajena financiación aportación de recursos propios y el propio devenir de la actividad de la empresa nos lleven a un crecimiento acompasado sostenible esto es una carrera de fondo y que entre todos podemos construir un proyecto que sea atractivo y una cosa muy importante que está diciendo José Vicente en un contexto que todos apostamos y creemos sostenería ley ambiental inclusivo RSC ODS lo primero es la sostenibilidad financiera porque si no lo demás no pueden ir es imposible entonces el orden de los factores si altera aquí es importante que no pegamos esa percepción Nos preguntan también sobre los fondos Next Generation tan en boca de todos y tan activos y a los que toda empresa quiere llegar de alguna forma para tratar de evolucionar más rápido y transformarse y adaptarse a los mercados ¿De qué forma Ibercaja ayuda a acercar estos fondos a las empresas? Nosotros para la gestión de los fondos Next Generation lo que tenemos es una alianza con dos consultoras de primer nivel Mazars y Silo y conjuntamente con ellas lo que hacemos es para las empresas de cierto tamaño que por su complejidad así lo requieren orientarles ¿Vale? en cómo obtener o cómo beneficiarse de esos fondos europeos ¿No? Al final los fondos europeos tal como están estructurados ayer también nos lo recordaban en el foro empresarial y de edad que tuvo lugar en IFEMA se puede acceder a ellos o se están instrumentando por así decirlo varios niveles ¿No? Uno de ellos es directamente los PERTEX otros son las ayudas que vayan convocando cada una de las comunidades autónomas y luego bueno pues las convocatorias que se vayan que se vayan realizando hoy nosotros en la práctica también y especialmente para para empresas que en este momento nos estamos moviendo de un tamaño de 10 a 49 trabajadores estamos trabajando en el kit digital el kit digital está marcado dentro de lo que son los fondos Next Generation también y nosotros en Ibercaja lo que hemos hecho también es apostar por una solución ya de ser mar ¿Vale? Tenemos tres agentes digitalizadores ya establecidos todos ellos con el soporte tecnológico de Microsoft que como mucho también tenemos una empresa estratégica con ellos y básicamente cualquier cliente o no cliente de Ibercaja que esté interesado lo que tiene que hacer es hacer inscribirse a través de la página web y directamente se pondrán en contacto con él como digo con una solución llaves en mano ¿Vale? de tal manera que pueda acceder a alguno correspondiente al tipo de ayuda que solicite en este caso en el ámbito de la digitalización recuerdo que se trata de un primer tramo nada más el que se ha puesto en marcha y que después de este vendrán vendrán otros donde también creo que desde la cámara de comercio además estés trabajando muy activamente entonces esos son los ámbitos en los que estamos trabajando ¿Vale? globalmente con la alianza con Mazars y Silo y luego ya yendo más a lo concreto en este momento ya desde el punto de vista operativo y que estamos trabajando ya en real y en este momento cualquier empresa puede acceder a través de nuestra página web en la gestión del kit digital es muy importante porque esto va a ser transformador porque además este tramo de los tres millones de euros del kit digital va mucho para como ayer has dicho el tramo de 10 a 40 pero va a mucha microempresa que no tiene prácticamente ninguna herramienta y que esto es vital para que pueda continuar en el mercado como bien ha dicho José Vicente esto lo hace red.es y la gestión lo vamos a hacer desde Cámara España con toda su red que son las 85 cámaras como apoyo a vosotros nosotros nos vamos a ocupar de la parte de gestión del back of fit para apoyaros a vosotros en el sistema financiero para apoyar a la gente digitalizada y para apoyar a empresa beneficiaria de segundo vamos a estar dándoos cobertura y dándoos apoyo y que la gestión sea lo mejor posible lo más hábil y lo más garante posible que es lo que al final lo que tenemos es que garantizar que eso es correcto con lo cual ahí tenéis todo nuestro apoyo sumar y colaborar como es natural Gracias Nos dicen también que un invitado que bueno pues para conseguir financiación y hacer un crecimiento sostenible ha recurrido a la autofinanciación y a la búsqueda de crédito de bajo capital y nos dice que es prácticamente imposible encontrar nos pregunta cómo podrían ser atractivos para captar este tipo de fondos de bajo capital a menos de 100.000 euros A ver al final todo depende del proyecto de inversión para integrar el sector en el que se mueva la empresa entonces como decía dentro de lo que es alternativa de financiación nosotros no solemos manejar con los acuerdos con sociedades de garantía recíproca de hecho ahora cuando acabemos esta sesión me voy precisamente también a firmar un acuerdo con CESGAR donde también de manos de las sociedades de garantía recíproca se pone en marcha un programa de ayuda al emprendimiento industrial básicamente con ese programa de emprendimiento lo que se pretende es que los costes de financiación los asume de garantía recíproca por lo cual el coste de financiación para la empresa es cero a partir de ahí ya es buscar fuentes de capital entiendo que evidentemente depende mucho del tamaño de la empresa o bien acudir a mercados que evidentemente puede ser más complicado fondos de capital riesgo para determinados proyectos de determinada envergadura y si no como decíamos antes buscar alianzas buscar socios capitalistas que de alguna manera aporten parte de los recursos propios porque evidentemente como decía antes es decir nosotros como entidad financiera el nivel de riesgo que podamos asumir por un criterio de prudencia es limitar pues hasta aquí las preguntas que teníamos de nuestros invitados muchísimas gracias José Vicente presidente muchas gracias creo que ha sido una magnífica sesión que seguro que nos daría para todo el día está claro que la evolución de las empresas la incorporación de nuevas tecnologías la transformación la adaptación a los mercados requieren un respaldo financiero fundamental para su desarrollo y la generación de riqueza desde la cámara especialmente desde el club cámara pues tratamos de acercar soluciones especializadas de nuestros socios como tenemos a José Vicente con Ibercaja socio protector del club cámara y estamos encantados de recibir pues peticiones y solicitar información que tenéis disponible en cualquier caso como decía al principio en camaramadri.es para interesaros por el club y toda la actividad que desarrollamos para tratar de potenciar a los socios y a las empresas de la Comunidad Madrid y en general de España muchas gracias a los equipos de Ibercaja y de Club Cámara por organizar este evento sentimos que hemos tenido algún pequeño problema técnico de conexión pero bueno creo que se ha podido seguir bien todo el desarrollo gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta mañana y os mantendremos informados de las siguientes actividades y eventos que vamos realizando y espero que sigáis participando en todas las actividades de la cámara muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a los participantes es un muy buen día Ayer muchas gracias y bueno les quiero agradecer a José Vicente a Ibercaja el haber estado hoy aquí estas claves que nos han transmitido esta conversación tan sincera transparente y de confianza que es lo fundamental para los clientes como muy bien ha resaltado la historia el tamaño la diversificación todos estos temas puntos son no puntos menores son puntos muy importantes es lo que hace que una operación pueda salir o no pueda salir entonces es una gran diferencia también el tema de complementarlo con la alternativa que también es muy importante con la financiación alternativa José Vicente una vez más muchas gracias por estar aquí gracias por el papel que jugáis también en la sociedad que es fundamental porque apoyar a las empresas apoyar a la sociedad en general y que tu casa es esta y que aquí seguimos pues trabajando el nuevo beneficio de las empresas que es el beneficio de la sociedad madrid y por el peso que tiene madrid y la España también en España muchas gracias por la invitación por contar con nosotros efectivamente nos sentimos aquí en el club cámara como en casa y espero que hayamos podido aportar nuestro pequeño granito de arena pues a través de esta serie de reflexiones que bueno pues al final no dejan de ser las cuestiones que luego los equipos que se invitan a analizar las operaciones de financiación suelen tener en cuenta por lo tanto si esto ha servido para arrojar algo de luz aportar información y que pues los planteamientos puedan ser más realistas ya no solamente por el interés nuestro sino por el propio interés que viene a la persona de la empresa pues yo creo que será bueno para todos y es de verdad porque a su nivel caja encantados de asesorar orientar y ayudar si es posible a encontrar la mejor forma para hacer el planteamiento de inversión y como decía para eso nuestros equipos especialistas a través de los cuales en cualquier oficina de Ibercaja nos pueden poner en contacto a cualquier interés a lo que nos interesa muy bien gracias nos sigamos viendo hasta pronto gracias a todos gracias